Rápidos y Lucuriosos el animal que citó el ingeniero Ricardo y me necesitas decir que se extinguió y la verdad estuvimos ahí revisando y hay una tienda que se llama Travieso tela Travieso, ahí van a encontrar esas telas entonces si alguien lo está buscando, ahí pueden encontrarla el ingeniero Luis corrió a esta tienda porque quedan pocos ejemplares de esa tela bueno les recuerdo la dinámica los expertos en nada escogen un número al azar y les leo un dato interesante del mundo y ellos harán un comentario sobre eso como semana a semana lo hacemos ok vamos a empezar ¿quién quiere iniciar? como siempre adelante empiezo sale ingeniero Luis queda el número 32 37 34 espero no me falle a ver a ver 34 34 34 el 34 ya lo habíamos visto es el de prohibido morirse vamos a darle una regañada a producción porque no tachó esto pues es que el presupuesto queda el 32 y el 37 ingeniero Luis una disculpa no se preocupe esto es parte de producción 37 está bien 37 en la misma también no dice hay un estado de Estados Unidos donde está prohibido cazar ratones aunque suele suene lo más hilarante del mundo en Cleveland Ohio está prohibido la caza de ratones si no cuentas con una licencia esto se debe a que tiene una ley que protege la vida e integridad de estos pequeños alrededores un dato del mundo que seguramente ni siquiera sabías y ni nos importaba también a ver ingeniero Luis que nos dice sobre esta que en lugares de Estados Unidos está prohibido cazar ratones bien pues si lo conocíamos digo es un dato muy general que todos lo conocemos digo que no lo conoce pues porque realmente no se pone a estudiar y pues para eso estamos aquí nosotros para cultivarlos pero pues sí es interesante como como en diferentes lugares este siguen preocupándose por la por la vida silvestre y es este es el caso de esta ciudad aquí también me imagino que hay donde proliferan muchas también ratones artistas como como Pautemo que también ahí estuvo como también este Miguelito entre varios como ellos interesante porque desde ahí son los lugares donde ellos nacieron me imagino si 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 doctor Julio interesante dato que ciudad que ciudad en que ciudad este está prohibido la casa Ohio Ohio Cleveland Ohio si Cleveland Ohio le voy a pasar el dato a algunos conocidos que tengo que ir no corren peligro ok ingeniero Luis digo Ricardo perdón no te preocupes este si no esto es en algunos lugares se protege a los animales no algunas besties y es por ahí en otros por ejemplo en la India hay templos donde están dedicados a los changos entonces ahí no le puedes pegar al chango entonces son modidades entonces pues si hay que considerar esta parte y los ratones ya están rinconeros entonces si hay que hay que preocuparse por la legislación no va a ser que no le pegue al chango no haya problemas no si es que de hecho en cualquier lugar te debes de tener cuidado porque incluso si estás en Ohio y le quieres pegar al chango no va a resultar bien en eso o sea en Ohio y queriéndole pegar al chango es un poco difícil ¿no? sí es correcto y si es una mezcla con ratón de estos que son como lo acaba de comentar aquí el ingeniero que es trinconero pues peor aún sí el chango sí sí tantas especies de changos que hay sí sí doctor Julio veo que quiere decir algo o le dio tristeza nada más no no me dio tristeza creo ok bueno es un chango así que tienen las las nalguitas rasuradas ¿no? esas nalguitas este que parecen como pasas ¿no? ese es este pues sí ese es ese tipo de animales que protegen ¿no? sí 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 ok bueno es bueno saberlo vamos a verlo vamos con el ingeniero Ricardo que escoja la última de esta tabla que bueno es la número 32 ingeniero la voy a le voy a dar lectura dice la increíble etapa del enamoramiento solo dura tres meses una curiosidad sí ya lo habíamos visto también ¿perdón? creo que ya lo habíamos visto en anteriores programas no sí creo que fuimos la de la de las mentiras ¿no? me pareció pero bueno continuamos sí la increíble etapa del enamoramiento solo dura tres meses una curiosidad del amor es que solo estás enamorado de tu pareja tres meses ya que después de ese tiempo la persona se muestra tal como es resaltado todos sus lados buenos y malos así que si tus relaciones no duran más de este tiempo debe ser por esta razón ya lo hemos escuchado no recuerdo pero me gustaría saber la opinión del ingeniero Ricardo sí sí al principio siempre empezamos con detalles y rosas y ya después queremos estar dando detallones y rosones ¿no? entonces pues siempre cambian las relaciones ¿no? entonces sí eso sí es verdad primero andamos ahí este queriendo enamorar y después ay sí ahora te voy es de rositas bonitas unos rosones ¿no? no es así pues cambia ¿no? el trato digamos sí a ver ingeniero Luis sí claro recordará que en el anterior programa también platicamos sobre sobre que la mayor parte de la gente quiere dar una buena impresión en los primeros diez minutos y que algunos no alcanzamos ni los tres pero y que decimos muchas mentiras pues es parte de lo mismo que siempre uno trata de dejar la mejor impresión aunque 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 no llego a entenderlo porque no siempre tratan de ser así como son transparentes pero es parte de la naturaleza humana de la parte animal y que se comprende que es algo que se necesita a veces tener que dar una buena impresión para que los demás este te vuelvas atractivo entonces pues creo que es algo natural doctor Julio si pues este yo creo que si no o sea los primeros los primeros días como como lo comentan pues es el el enamoramiento no de de tu pareja que conocerla más a detalle y digo no sé si si en todos los casos a tres meses o o más o menos pero ahora si que depende de cada quien también si te quieres volver a enamorar o quieres volver a enamorar a tu a tu pareja ¿no? eh bueno creo que o te quieres enamorar de otra que dio un giro o te quieres enamorar de otra cada tres meses cada tres meses si si o sea te vuelves no sabía no sabía ese dato digo ahora pues pero ahora entendemos los que cambian cada tres meses ¿no? o sea no es que sean enamoradizos o es que sino que pues en tres meses cuidan su salud exacto ese es el punto eso yo creo que no hay no hay más que decir de esta de este último dato de la tabla entonces vamos a pasar a la nueva tabla la tabla final la llamamos aquí en en los laboratorios y creo que me toca a mí ok bueno voy a escoger la tabla la tabla el número 70 esperemos que mucha lectura dice una gota de petróleo puede contaminar 25 litros de agua suena increíble y muy preocupante para el bienestar de nuestro medio ambiente pero una sola gota de petróleo es capaz de contaminar irremediablemente 25 litros de agua la contaminación por la caída de este fluido provoca una película impermeable que afecta rápidamente a la fauna marina en especial a mamíferos y aves también impide el intercambio de gaseoso y el pasaje de la luz solar ambos son elementos indispensables que emplea el fitoplacton en la fotosíntesis ah estos datos que por ahí se me pasaron pero me tocó a mí ok pues ¿qué les puedo decir de de esto bien bien lo dice el dicho de que algún filósofo dijo que si al agua le caía un fragmento de de suciedad el agua se convertía en suciedad pero si a la suciedad le caía un fragmento de agua sigue siendo suciedad no sé qué tiene que ver con el fitoplacton pero se me vino a la mente esa reflexión de que pues eso ¿no? ¿alguien quiere decir algo más? creo que empezamos muy bien este programa sí no el petróleo es es muy muy contaminante este no es lo mismo que le cae a leche té chocolate este algo así ¿no? este o té yacul no sé o no sé pues pero el petróleo es de lo peor de lo peor sí es que tener mucho cuidado ¿no? no es lo mismo que derramar otra cosa sí 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 ingeniero Luis ¿tiene algo que decir? es que me deja perpleza la respuesta o la la analogía aquí del ingeniero Ricardo porque si también llega a caer chocolate té o leche pues alguna de ellas puede echar a perder no solamente la vida de una persona sino de muchas más o sea entonces es algo que también tiene sus complejidades de estar ahí analizando así es sí doctor Julio no pues si con una gotita haces tanto daño pues ver gotitas pues es complicado ¿no? ahora ver gototas peligrosísimo ¿no? ¿cuánto no contaminará? sí sí con razón afecta a la a la fauna y flora del 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 mamíferos a mamíferos a mamíferos a mamíferos exacto ok pues bueno se hizo lo que se pudo con este dato vamos con el siguiente ingeniero Luis esperemos que el medio ambiente se componga a ver vámonos en orden con el 73 73 qué bonito orden tiene usted pantone pantone definió el amarillo simpson es posible reconocer el emblemático color de los simpson según la definición de colores realizada por el diseñador taek kim yo en su experimento con the colors of simpson una serie de paletas que colores al estilo pantone que representan algunos de los protagonistas de la popular serie de televisión ok los simpson en todo ingeniero Luis a ver si tiene algo que comentar claro digo es interesante el dato de qué tan qué tan este prestigioso ha sido este y reconocido este programa de televisión que hasta ya hay un reconocimiento hasta del color amarillo simpson entonces también vienen a mi mente otros colores como el blanco de Zacarías el amarillo de ah también igual que también es el bueno entre otros pero si hay otros colores ahí que que ahorita no recuerdo muy bien sí 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 o sea como que le ponen nombre a a diferentes celebridades ¿no? ese señor Zacarías es muy famoso doctor Julio sí este pues no 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 encuentro algún comentario para para este tema me quedé pensando en la respuesta de del ingeniero Luis en base a los a los colores ¿no? sí voy a dejar pasar no no tengo algún comentario para esto ingeniero Ricardo sí gracias 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 este pues sí no es el único caso en donde se lleva el nombre ahí en los colores también yo recuerdo en ese momento poca gente lo sabe en realidad el rosa mexicano vino por la famosa rosa melcacho pero la verdad es que no sonaba muy bien entonces lo cambiaron a rosa mexicana pero rosa melcacho es o sea es una celebridad inclusive yo me paro para que se siente la señora sí es algo algo una persona una celebridad realmente imagínate que un color lleva su nombre sí esa melcacho o sea lo pusieron mexicano porque era mexicano era melcacho no recuerdo bien el nombre si era rosa pero sí 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 melcacho mexicano muy mexicano sí algo que agregar sobre los colores ok bueno son datos que ya todos conocemos por eso no nos interesa ahondar más en ellos entonces vamos con permítanme déjenme en lo que se acomoda producción ya ok vamos con el con el ingeniero Ricardo el 57 57 dice el ataque de hipo más largo duró 68 años Charles Osborne nació en Iowa Estados Unidos en 1893 vivió una vida normal y tranquila como granjero hasta que en 1922 tuvo un accidente que le cambió la vida sufrió una leve caída mientras realizaba sus actividades y al regresar a casa presentó un constante ataque de hipo que no pudo aliviar provocó toda clase de trucos y remedios pero ninguno funcionó el hipo se mantuvo constante durante 68 años esta condición lo volvió famoso y apareció en el libro de los récords Guinness a ver ingeniero algo que quiera sí yo recuerdo mucho un caso muy similar en donde una persona se dejó los vellos de la cola realmente muy larguisísimos y un día esto es serio esto es muy serio el programa es serio ingeniero no necesita recalcarlo este se echó un pedo y que muere de un latigazo entonces me da la emoción no lo puedo superar es triste tú entiendes ingeniero Ricardo sí recuerdo el caso o sea no no sé muy bien a qué viene con lo del hipo ¿no? pero por lo prolongado del caso yo creo por lo largo que fue ay perdón es que recuerdo la escena o sea fue algo terrible entonces me gana me gana lo vuelvo a vivir no que no le gane adelante puede sí no entendí la última parte no 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 es que tenía los pedos tan largos tan largos que un día se echó un pedo y se murió de latigazo entonces imagínate hay que tener cuidado con romper récords es algo muy 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 preocupante ¿no? sí 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 este bueno ingeniero Luis algo algo que quiera comentar del del hipo hoy estoy intentando entender la magnitud del caso que que nos están comentando ahorita practicando un hipo falso pero no no logro entender que qué tan bueno qué tan malo fue para esa persona igual parte positiva pues entró en los récords Guinness pero pues me imagino que también este del de este que comenta el ingeniero Ricardo también tuvo que haber entrado a ese récord porque no cualquiera puede morir de un latigazo sí sí debe de estar en los en los anales de la historia doctor Julio correcto qué tan largo tendría el el pelo para para morirse de un latigazo no sí sí o qué tan sedoso no porque también así claro sí sí o sea vemos las modelos que lo hacen así y se ve sedoso pero como para que sea un latigazo pues es que le escurría el champú obviamente se bañaba y le escurría el champú ahora ese caso supongo que que es de hace mucho tiempo ¿no ingeniero? o sea porque digo ahorita ya existe el este champú con o enjuague ¿no? para tener el cabello más digo más 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 suave ¿no? que no sea tan tan áspero supongo que o es reciente ese caso ingeniero no no sí sí ya tiene unos unos años yo creo que se lavaba es de atrás tiempos jabón jabón sote ¿no? o roma yo creo sí 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 ya ya tiene tiempo es de atrás tiempos sí ahora habría que ver si se lavaba ese ese no hay muchos datos yo yo he investigado este tema porque es me resulta interesante o sea dejando a un lado el tema principal que era el hipo porque es más interesante los pelos de la cola y sí o sea he hecho muchas investigaciones y no sé de cuándo data eso ese accidente pero sí salió en las en los primeros periódicos de que en el extra de ese entonces apareció apareció eso ese ese accidente no recuerdo cómo se llamaba la persona que que le pasó eso pero sí sí es es verídico todo esto que estamos hablando ¿no? sí y de este caso obviamente ahí la persona es grande y le metieron un susto y todas maneras se le quitó el el hipo ¿no? entonces este pues sí sí es es un problema serio que duró muchos años y se murió ¿no? una vez nada más pero se murió es complicado pensarse porque se metan perdón a lo mejor no le entró tanto el susto por el por la cantidad de de pelos ¿no? que tenía por eso no se por eso no se pudo quitar el hipo de hecho yo creo que le dieron un susto tan grande que se echó el pedo y ahí fue el accidente ¿no? a lo mejor incluso era la misma persona que tuvo hipo tanto tiempo y aparte o sea si no se curó el hipo menos se va a dar una recortada de cabello ¿no? ya me lo imagino habría que ver si no si se murió habría que ver si no si no fue en los en las ciudades donde en los episodios en el episodio pasado donde había las ciudades donde estaba prohibido morirse sí, sí Ingeniero Luis quería hacer un comentario disculpa no solamente igual comentar lo mismo que había dicho el doctor Julio digo si de por sí no se le quitaba el susto y luego con un hipo menos se le iba digo no se le quitaba el hipo con un susto menos o sea ¿a quién se le va a quitar del hipo cuando le meten algo? increíble o sea no ni pensarlo no no hasta hipotermia te da o sea es otra cosa bueno pues miren habíamos dicho un lado el el dato del hipo y regresamos a lo mismo porque todo todo está todo está entrelazado ¿no? ok ¿a quién le toca? al doctor Julio parece ¿no? sí a ver doctor Julio 69 exactamente no sé por qué intuí intuímos una persona puede estar un mes sin alimentarse y siete días sin agua es una respuesta difícil ya que requiere tener en cuenta las condiciones ambientales y corporales en cada caso pero según estudios el promedio de personas que podrían aguantar hasta un mes sin comer ya que el cuerpo se mantiene usando las reservas de nutrientes en el caso del agua el ser humano requiere un suministro constante para mantenerse en buen estado e incluso más crucial que la comida en sí por lo cual una persona solo podría sobrevivir en promedio siete días sin agua ingeniero digo doctor Julio díganos un poco más interesantes datos pues mira como bien lo lo dice ahí los datos yo puedo puede uno puede uno puede uno ver y y analizar un poco la situación que estamos viviendo por las lluvias en referente a lo que dices que siete días puede estar siete días sin sin agua yo qué tan peligroso es estar sin agua o qué tan peligroso es estar con agua o sea si el agua destruye caminos que no hará con los intestinos si es es una en ese dato es una máxima de la ciencia eso de hecho tomo la palabra discúlpenme no sé si aquí en en Morelos en Cuernavaca digamos ya está la ley de que es prohibido morirse porque yo yo según entiendo la gente ya lleva mucho tiempo sin agua y ha aguantado no entonces quizás el el señor Blanco ya puso la ley de que está prohibido morirse aquí porque siete días sin agua es poco ya llevamos más y no ha pasado nada seguimos aquí triunfando no alguien quiere contar algo ingeniero Luis pues sí digo ya ya lo decía no sé si es un dicho verso verso bíblico que no sólo de pan vive el hombre entonces si no necesita pan pues también puede necesitar otras cosas para vivir entonces hoy en día ya hasta la tecnología puede ser una manera de retroalimentarnos como lo venimos haciendo ahorita con nosotros así es ingeniero Ricardo sí 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 unos sufrimos por el agua y otros se les hace agua a la canoa siempre eso es así no no es no es nuevo pero bueno aquí vivimos aquí nos tocó vivir sí sí fíjense que que qué dato tan interesante ¿no? porque si se te hace el agua a la canoa pues quiere decir que vas a vivir más tiempo ¿no? o sea por lo menos más de siete días ¿no? no sí de hecho este hay casos en donde si tú no tienes agua potable ya tienes agua sucia o marina o eso pues puedes ponerte de cabeza y por medio de la otra boca que tienes del estómago pues este introducir el agua tu tu páncreas lo va a este el column lo va a filtrar perdón y ya te lo va a poder hidratar a tu cuerpo pero pues algunos le agarraron el gusto pues pero por eso como que no es un dato muy conocido y la verdad me había recetado en comentarlo pero pero se puede se puede sí decía creo que que Spallanzani o uno de esos filósofos decía agua de las verdes matas tú me tiras tú me matas tú me haces andar a gatas ¿no? supongo que seguimos hablando de la misma agua ¿no? sí, sí, sí es correcto es correcto ¿alguien que quiera agregar algo? sí lo andan diciendo ahí me llenas el cantar rayito y cosas de esas ¿no? emitemos recomendaciones médicas sí, sí ok a ver eh ¿a quién le toca? al ingeniero Marco al ingeniero Marco ok voy a escoger la 60 dice la isla Faisanes cambia de nacionalidad cada seis meses la isla de los Faisanes es un territorio cuya soberanía es compartida amistosamente entre España y Francia ambos países llegaron al acuerdo de cuidarlo durante seis meses al año cada una Francia la administra durante los meses desde agosto hasta enero mientras que España se hace cargo de la isla de febrero hasta julio este acuerdo lleva más de 350 años ok pues no se me hace raro porque no nada más pasa en esa parte de Europa ¿no? hay hay mucha gente que parece que cambia la nacionalidad ¿no? en cuanto se van al a a lugares cercanos empiezan a hablar de un tonito ranchero o hablan así cantadito o hablan o sea todas las personas cambian de nacionalidad en cuanto se mueven ¿no? y también en diferentes situaciones ¿no? o sea hay veces que que empiezas uy uy y hay unos que hablan yo conozco unos que cambian de nacionalidad pero por palabras ¿no? por ejemplo este eh que dicen yo tengo mucha resistencia entonces ahí ahí cambian de de mexicano a francés en un rato ¿no? tengo mucha resistencia con la rapidez ¿no? entonces ahí es mexicano francés no lo sé creo que cambian según el lo que estén leyendo o hablando pero ahí tenemos un un conocido ¿no? amigo francés ¿no? el 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 r con r cigarro r con r ratón sí sí un día lo vamos a invitar a ver si le le entendemos de hecho tenemos muchos conocidos pero bueno no podemos hablar de los ausentes ¿no? no 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 mando un un saludo por ahí si nos está bien ¿no? ingeniero Ricardo me hace recordar una ciudad ahí que bueno dos ciudades una era Buda y otra era Pest y se juntaron y es lo que hoy en día conocemos como Budapest entonces este igual yo tengo este dos dos nacionalidades a veces soy de de Toluca soy Choricero y después cambio a Tula y soy Tuleño entonces este pues es así hay gente que así le gusta pues vivir ¿no? este también de esto de Budapest hay hay unas bueno está Tula y al lado hay un poblado que se llama Jorobas entonces a veces se juntan y es Tula Jorobas entonces pues hay hay de todo en este mundo ¿no? ingeniero Luis me deja perplejo con tanta información en serio que me quedo haciendo esa analogía interesante digo y no solamente para agregar que pues sí este ya vimos que es muy sano cambiar porque en las preguntas anteriores hablamos del enamoramiento y pues se me hace bastante sano que haya esos cambios y pasar de un Tula luego a un a ser Choricero pues debe ser algo que que le agrade a sus compañeros a sus amigas así es ok creo que vamos a hacer una pequeña pausa técnica porque no sé qué pasó ahorita regresamos ok amigos pues se nos acabó el tiempo surgió una un imprevisto y tenemos que ir a nuestros diferentes trabajos donde somos parte importante les agradezco al doctor Julio al ingeniero Ricardo al ingeniero Luis pueden decir algo breve para despedirse doctor Julio si no pues nada más me queda más que agradecer de nuevo la invitación y esperando que los comentarios no este pues si no fueron muy nutridos pues este se le se le hizo lo que pudo ¿no? entonces esperamos volver a a este a estar en tu programa y pues muchas gracias por la invitación gracias Luis gracias ingeniero Ricardo gracias Marco y pues aquí andamos gracias gracias ingeniero Ricardo no pues muchas gracias este por la invitación les agradezco estamos a sus órdenes si se requiere nuevamente la participación gracias ingeniero Luis aunque nos vemos la próxima semana una despedida breve por favor y sobre todo agradecerle aquí a los invitados muchas gracias por nutrirnos con tanta belleza de información gracias Toño gracias ok bueno gracias a ustedes por vernos recuerden que esto es ciencia anota anotas a legua se nota que es ciencia ¿no? no sé quién quién puede decir no estos están vacilando no 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 nuestra vestimenta lo dice somos personas serias que sabemos de ciencia y de todo esto ponte los lentes Luis para que nos crean más claro claro ahí está ¿qué más quieren? dos personas con lentes es ciencia bueno nos despedimos le agradezco a los invitados y nos vemos la próxima semana si ustedes piden que sigamos haciendo sus programas los hacemos y si no haremos un episodio final posiblemente en vivo uno y dos o iremos a su ciudad a hacer un show de esto muchas gracias y nos vemos la próxima semana o no bye saludos rápidos y lucuriosos gracias gracias